Huesa. Vamos a la fiesta, rayito. De momento vamos con esta puta mierda. Y es gratis. Hombre, Saba, mi anterior... ¿Qué estáis en el Lutz? El mejor de todos. Sí. Al medio. ¿Os dejamos a Soles? No, arriba. Estoy arriba. Isen, pilla sitio. A ver si puedo yo cubrirte. Isen Garci, en lugar de ser el... He matado a uno y creo que es el único que venía atacando, eh. Escúchame, no he visto a nadie. Yo he matado a uno que estaba apuntándolo. ¿Son suministros? Voy adelantando. Espera, espera. Bajo, eh. Sí, sí, sí. Eh... Winters, ¿cómo lo ves? Tiro palancis con las líneas de algo contigo. Mayor. A ver, aquí ya pueden aparecer. A ver. Ese es nuestro, sí. Sí. Bueno, pero con esta puta mierda de chatarra que llevamos, no. Ya estamos. Hablar con Rommel. Sale marca de tanque, ¿vale? Vale. Rocico, estoy ahora mismo haciendo bajas aquí. Te marco un posible Garri, eh. Creo que está ahí. Un brazo. Estoy apuntando… Ha salido con este. A ver, es que no para… Hasta que no esté parado no puedo… Dispara, dispara a los edificios esos. O sea, a ver si… Ah, yo lo veo por quinto, es… Pago el Lovengol y tal. Suministro, suministro. Ah, coño, es nuestro. Es mi marca un tío. Pero es que el anterior nos tiró un bomber de encima. Ahora no se exponen los OPs, tío. Que es nivel 200 o algo, eh. Ahí. Hay cero kills. Qué raro, ¿no? Sí. Ahora en la trinchera… ¿Qué ves? Mira, hemos destruido un OP. Bueno. Vale. Eh… Adri, Adri, ven. Desde mi posición hay un… Nos están disparando. Derecha, derecha, derecha. Lo tengo marcado yo. Estoy girando… Creo que se la van a jugar a… Sí, aquí está marcado. Lo puedo marcar, marca exacta. Se la van a jugar a pulso y creo que nosotros vamos perdiendo en pulso, eh. Es mediano, Gecko. Vale. Creo que vamos ganando en pulso. Mira, mira, ahí hay un tío. Ya lo volaron. Vale, volaron en el camión, eh. No, es que no… Lo habrá apuntado solo. Vale, veo el camión en movimiento. Tanque, tanque, tanque. Oh, oh. Ah, no, coño. Es nuestro. La has triturado, ¿no? Sí. Voy a… Voy a… Chocapic, como dice Hacho. Oh, Zico, ahí tienes el tanque. Luego veo a Sulikan por ahí. Ya, perdemos antes. Sí. Por la liza. Camión, camión, no. Tanque, tanque, tanque. Un tetrach. ¿Qué? A ver… Adri, haz la mía tetrach aquí. Voy a subir aquí a la… ¿Qué se disparó aquí? ¿Qué se disparó aquí? No. ¿Lo escuchaste? Sí, y lo he visto. No, lo he disparado. No, yo lo escuché en el menú. En el menú. En el menú. Está cargando el mapa. Ah. En el menú. Está bien. Estoy calentándolo, pero no sale del tanque, tío. Tío, ¿cómo puede ser que se…? Intentaré llegar de nuevo a la torre, pero… Nuestro recon está directo a por el recon suyo y se lo va a comer porque… No veis nada, ¿no? Nos lanzamos sobre mando o qué. A la siguiente colina esa de allí. Vale, veo un tirador en la torre. Está bien de acá. ¿Quién está pitando? Nos todo el tirador. Eh… La pista. De suministros. Scorpio… Pero deja. Pues ese es nuestro… No, no, no. Ese soy yo. Es que… Tienes infantería delante, tienes infantería delante. Vale. No puedo llegar a cubrirte. Tienes infantería. O sí. O no. O sí. O no. En el punto veo alguna cosa suelta… Vale. Haciendo bajar en el punto. Vale, el Garry está ahí. Y volvió a tirar los suministros para… Sube, 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 sube. No me asustes, Keko. No me asustes, Keko. No me asustes, Keko. No me asustes, Keko. Alts, que te marque adri donde está el Garry. Lo tienes delante. Lo tendrás a unos 50 metros en una ondada que hay hacia abajo. Lo estoy buscando. Si lo marco… Vale. Ahí está, ahí está, ahí está. Vale, vale, vale. Es dentro de la trinchera, eh. Adri, no hay tanques, ¿no? Que yo sepa, no. Si habéis destruido el mediano, que yo sepa, no. Lo habrá destruido el Puma. Me disparan dos. Oh. Creo que una me ha llegado desde las hangares. Joder, macho, no se ven nada, eh. Se me subió… ¿Cuántos jugadores hay en el server? 97. Joder, pues ya deberían de sacar tanques, ¿no? Hay un bar de armas. No queda otra. O pillar los hangares, esos tres de ahí. Vamos a hacer aquí la posición. En esos hangares está saliendo demasiada infantería. Avanzó un poco más. A lo mejor hasta ahí, por ahí. A ver si te los… en estos tres, Adri. Sí. Haces movimiento… Eh, eh, acabo de ver tanques. Sí, por allí. Sí, por ahí. Casi me van a atacar el corazón. Se fue a la izquierda. Ah, es nuestro, joder. Es nuestro Rekon, tío. Suministro, suministro. Sí, sí, lo veo. Sí, vamos a ver si es infantería por las pistas. Se han marcado… Nos han marcado tanques ahí, a la izquierda. Eh, debe de ir por detrás de la colina. Yo en la colina del punto no veo a nadie, eh. Es un ligero, creo, eh. Sí, sí. Ah, me lo han quitado. Tengo Lopi rojo, mierda. Estático, marca Ivo. Pingame, Lopi. A ver. Vale, segundo andar, Lopi por lo menos. Vale, izquierda. Pero pingame. Ah, voy. Ahí tienen Lopi o Garry. Garry, 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 Garry. Es Garry. El hangar del medio. Sí, sí, lo tengo marcado yo. Que lo van a perder, pero aquí va a salir. No, es que… Joder. Hostia, por detrás. Lars, vente aquí, campea ese Garry. Ya que no lo van a quitar, tío. Por lo menos, campeamelo. NG abatido. ¿Dónde? Esa ha sido un pesao. Bueno, no lo he visto. Garry, ¿me escuchas? Voy, 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 voy. Hay un taque que le está esperando a la torre. Vale, voy para allá, zico. Ya les he dado un toque a los especiales. Vamos para allá. Están tirando un airge los nuestros. Hostia, vaya llanura para cruzar. Ahora, si me matan, me pongo el FG. Si voy a matar y lo pongo. Madre. Vale, van hacia el airge. Sí, sí, los estoy disparando yo a esos de ahí. Eh… Escucharme… Aquí tengo un op enemigo, eh. Ahora os lo marco. No creo que los sangre, eh. El que… Al que iba a por él lo he matado yo, eh. No sé si habrá más, pero uno lo he matado yo. Sí, sí. Dispara ahora a tu mayor. Ah… Cúbrelo, intento yo… ¿Sabes cómo se hace? Sí. Hostia, ¿quién dispara? Mi tanque. Ah, genial. Aparezco en el OPI. El ligero viene por la paleta. Sí, sí, va por el airge. A ver, van a por el OPI, eh. Van a tener que venir a por el OPI. Deféndelo… Lo voy a intentar cambiar. Fíjate en la marca… En la marca que te he puesto de OPI. Es la marca exacta. Uf, uf, uf. Joder, tú. No me puedo colocar en ningún lado. Ah, que están los tres campeando. No, miro, hijo de puta buscándome. Ahora vengo, ¿vale, Keco? Vale. Ey, espera, acabo de ver humo. Acabo de ver humo… No los veo, tío. Salir por ahí. Eh… ¿Ese tanque es nuestro? Sí. Vale. Sí, hay un tanque mediano. No. ¿Qué vais con el pequeño ojo o no? Tienes uno. Ya, ya. No se han dado… No se han dado… Es ahí en el último, ¿vale? No tiene CG esta… Sí, sí. O sea, nos están acribillando, pero no le pongas atención. No, no quiero. Volaron… Sí, sí, sí. No puedo ver sin que… Sí, sí, sí. Sí. Grandef. Hell in love. Nos ha localizado el… El OPI, ¿no? No, el OPI no. Donde estamos. El OPI no sabrán que está aquí, pero se lo imaginarán. Uy, Adri. Mira, mira. ¿Qué munición llevas cargada? Vale. Vale. Muerta la Brain. Acaba de salir volando… Sí, la han volado. La acaban de volar. Vale. ¿Ocico? No, no, no. El pico ese está… No hay nadie ahora mismo. Quiero ver si me puedo mover en alguna roca para flanquearlos. Sigo intentando… Infantería en ping, chicos. Infantería en ping. Infantería en ping. Creo que es tanquista. Es un tanquista ahí. No, se me pone la marca. Voy a ver si puedo… Mete un Pepo ahí. Vale, vale. Me pone la marca. Sorry. Voy a ver si desde aquí puedo localizar el Garry. Porque supongo que al verlos caer, tirarán pa allá. Infantería en ping. No puedo salir de ese OPI, eh. De nuestro OPI no puedo salir… Que no sé ya. Mira, uno ahí acercándose. Mierda, me ha visto. Semeruga, márcalo. Le han puesto Satchel a nuestro ligero. Claro, claro. Está ahí tumbao. ¡Cars! ¡Espabila! Ahí, ayúdate. Muerto. Dos oficiales muertos, pero mal localizados. Me paga si puedo. O sea, hay infantería cerca. Cuidado. Me ha pedido castellanos. Ojo, porque por aquí nos pueden venir por la espalda, eh. Igual es buena idea ir hasta aquí, eh. ¿Por la carretera esta? Sí, sí. Es un OPI. Sí, sí, sí. Voy a por él. Muerto. A ver si no vemos el chuchi de cara ahora. ¡Uff! Llevas la 1 cargada mayor. Pero no han quitado los sumis, eh. Creo que es del hangar, ¿no? No sé de dónde disparan, tío. Es que no pararse de moverte y no puedo ver nada, tío. No sé quién lo ha quitado, pero esto... Esto es una puta meseta que lo flipas. Vale, el Semeroga ha destruido. Arriba dice que está el tanque. A la derecha, a la derecha. Ah, vale. Derecha, 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 derecha. ¿Derecha? Cabrón, menos se queda quieto. No veo nada ahora. Tío. ¿Vendrán de tener HQ en el centro? ¿O tienen algún gato? No creo, ¿no? ¡Hostias! Vale, está delante, está delante, delante, delante. Adria, adelante. De mi cuerpo. Ahí, ahí. Ya he muerto, tío. Si es que nadie viene al sur, tío. El único que está es Mikeko con ellos. Venga, otra. No, la he perdido. Imposible defender el punto así. Muerto. Buena, buena. Tengo una meteadora por debajo, eh. Vale. Uf. Vale, destruido. Vale, buena. No, qué mierda. Infantería que se muere. Tío, paso. Hostia, pero ¿por qué bombardea siempre a sus tropas, tío? Este tío. Totalmente. Es que lleva tres partes haciendo lo mismo, tío.